Invitados especiales, buenas tardes a todos, gracias por su presencia a esta presentación oficial del proyecto social deportivo UNIDE, unidos por el deporte, gracias. Y en primer punto le voy a presentar a los integrantes del presidio que hoy nos acompañan, está el ingeniero Erick Martínez, director de Relaciones Públicas del Deportivo Marlupo. Gracias, ingeniero, muy amable, gracias por su presencia y el apoyo del Deportivo Marlupo para el proyecto social deportivo UNIDE. Y en primer punto le voy a presentar a la señorita Mariana Cruz, coordinadora de eventos culturales del proyecto UNIDE. Gracias, Mariana, muchas gracias. El profesor Zahir Ramírez Rodríguez, coordinador de atletismo, gracias. El profesor Alexis Romero Martínez, coordinador deportivo de fútbol, soccer, gracias. El profesor y el licenciado Jesús Manuel Galván, director general de la organización UNIDE. Gracias, Jesús Manuel. Y Lolita Luján, fundadora y presidenta de la organización UNIDE. Gracias. Y les doy la palabra a Lolita Luján, fundadora y presidenta de la organización para que nos dé la bienvenida, por favor. Tengo el honor de estar aquí con ustedes y presentarles esta gran iniciativa del Deporte en México. Somos una organización joven que se dedicará a la organización de eventos deportivos a nivel local, estatal y nacional. Nos especializaremos en la organización de eventos deportivos en baloncesto, soccer, fútbol americano, voleibol, atletismo, ciclismo, deportes extremos, entre otros deportes. Nuestro objetivo será el desarrollo del deporte a través de formación de equipos, competencias y torneos, organización de eventos deportivos para empresas y escuelas, diferentes campeonatos y apoyo al deportista, que esto es lo principal para esta organización. UNIDE desea hacer esa oportunidad que tienen los niños, jóvenes y adultos de esta ciudad para brillar dentro de la sana práctica del deporte. Nuestra visión es llegar a ser la empresa deportiva de más éxito a nivel nacional, convocando y apoyando al deportista desde la niñez, inculcando el espíritu emprendedor, la pasión, el liderazgo y el deseo de éxito para crear deportistas competitivos de talla mundial. Nuestra misión es el fomento de la práctica del deporte y el apoyo al deportista. Les doy mi más sincero agradecimiento a todos y a todos los que apoyan esta iniciativa y los invito a que sean parte de este gran proyecto y participen como actores sociales de este mundo maravilloso que es el deporte, pasión de multitudes y espectáculo a través de sus eventos. Gracias. Les doy la palabra al licenciado Jesús Manuel Galván. Muy buenas tardes. Por mi parte les quiero comentar que el Grupo UNIDE es una organización que quiere ser vanguardista en la práctica del deporte para que así la niñez y los jóvenes los podamos impulsar a que puedan ser generadores del deporte en Ciudad Juárez y próximamente representantes de esta localidad. Nos hemos visto muy dañados con diferentes tipos de violencia. Vemos muchos jóvenes que nos están perdiendo, muchos jóvenes que están buscando salidas fáciles en la drogadicción, en el vandalismo o en alguna otra área sobre los robos, sobre el carjacking, sobre el narcotráfico. Entonces queremos ser una empresa en la cual podamos descubrir nuevos talentos, podamos impulsar los talentos que tenemos aquí en Ciudad Juárez y más que nada el apoyo necesario que ellos merecen. A la vez queremos impulsar el turismo en Ciudad Juárez que tanto turismo tenemos aquí. Tenemos diferentes áreas, diferentes lugares que marcan la cultura de Ciudad Juárez y tienen una historia increíble. En el momento de impulsar el turismo vamos a traer diferentes estados, diferentes ciudades para que participen en los diferentes torneos que vamos a estar teniendo en las diferentes áreas con una bolsa mayoritaria de los 25 mil pesos. Creo que es la primera vez que se está creando esto, vamos a darles ese beneficio y les vamos a dar esta oportunidad a los talentos, a que nos demuestren su talento y nosotros poderlos apoyar. El día de hoy venimos a presentarles nuestro primer evento que es un torneo de fútbol, soccer, el cual ahorita el coordinador del fútbol les va a explicar cómo va a ser el manejo de este torneo, les va a explicar cómo va a ser el seguimiento, pero es con un premio de 100 mil pesos el primer lugar. Nunca he visto aquí en Ciudad Juárez, entonces creo que se merecen que en Ciudad Juárez existan este tipo de torneos. Gracias. Deseo la palabra al encargo de deportes de fútbol, soccer, para que nos dé la convocatoria de su primer evento de fútbol, la Copa Juárez 2014. Muy bien, mi nombre es Alicia Martínez. Hoy en día estamos lanzando el primer evento de torneo soccer, torneo Copa Juárez 2014, con un premio de primer lugar de 100 mil pesos, para que los apasionados de este deporte demuestren sus habilidades, a descubrir nuevos talentos. Tenemos como objetivo principal la verdadera y sana convivencia de nuestra ciudad. Estamos encomitados con todos los clubes deportivos independientes, equipos familiares, algún equipo en especial que quiera participar. Está abierta la convocatoria a todas las personas que quieran formar parte de este proyecto. Las inscripciones estarán abiertas a partir del día de mañana, 6 de marzo, a las 10 de la mañana, aquí en la sede que viene siendo este Instituto Marlouk. Los juegos serán de lunes a viernes, de 10 a... Aquí en el Instituto Marlouk pueden venir a inscribirse ya. El inicio del torneo va a ser a partir del 29 de este mes, 29 de marzo. La convocatoria va a estar abierta a partir de mañana, hasta el 28 de marzo, para que ya las personas puedan empezar a inscribirse. Este, alguna duda acerca de esto, aquí también lo vamos a aclarar, este, va a ser inscripción mínimo, 11 jugadores, para poder estar competiendo entre ellos. Este, también si son más de 11 jugadores, el costo total va a ser de 4.290 pesos. Así nada más, ya si son más jugadores, se pueden dividir entre ellos y excepción, y ya nada más viene siendo para ellos. Gracias Alexis Romero por tu participación, y les doy la palabra a Mariana Cruz, coordinadora de eventos culturales del proyecto UNIDE, para que también nos platique sobre sus actividades que van a tener durante este año. Hola, mi nombre es Mariana Cruz, soy la coordinadora cultural de UNIDE, el objetivo es también, es integrar la cultura y más que nada el baile, a veces se nos olvida que también es deporte. Entonces, lo que queremos hacer es darle un impulso a la cultura en esta ciudad y al baile, ya que nosotros, ya hablando yo de mi rubro, tenemos que ir a lugares, ya sea en Estados Unidos, en México, para poder competir o para tener capacitaciones. Aquí no hay capacitaciones y nos quedamos, nos sentimos un poquito estancados, rezagados, y ese es el objetivo, yo como bailarina y como maestra de lo mismo, es lo que buscamos, querer más bien que gente venga a Juárez y vea toda esta parte bonita que tenemos en la ciudad, nuestra gente, nuestro baile, y más que nada la capacitación. También eso nos interesa mucho y se va a abrir en otros aspectos también, pintura, este en sí, todo lo que es cultura, vamos a tratar de poco a poco llevarlo de la mano junto con los demás proyectos. Gracias Mariana, muy amable. Ahora es una sesión de preguntas y respuestas para los medios de comunicación en caso de una pregunta acerca de la convocatoria del top grado de fútbol que inicia el 29 de marzo. Ya ves que acá llegamos temprano, Enrique Gutiérrez comunicando fronteras, me has comentado el límite de edad para poder entrar al torneo. Este, es a partir de los 17 años de edad en adelante. Si alguien tiene 16, 10 meses, ¿no pueden entrar? No, a partir de los 17 porque vamos a tener un estado donde vamos a tener todo checado las edades. Pregunta amigo de los medios. ¿Las edades de los partidos, dónde van a ser los juegos? Los juegos, las canchas están por definir, pero el inicio nos vamos a pedir el 20 de noviembre para que sea el primer partido. Este, la final, vamos a pedir el estadio que viene siendo el primordial de aquí de Juárez, allá en el complejo deportivo, que viene siendo el Benito Juárez. En el caso de la bolsa, son 100 mil pesos, es una cantidad bastante fuerte. ¿De dónde van a sacar ese recurso? ¿Ya lo tienen? ¿Patrocinadores? ¿De dónde va a salir? Ok, esta cantidad va a salir a partir de patrocinadores y de las mismas inscripciones de los equipos. Las inscripciones, ¿en qué porcentaje de inscripciones saldría de esta bolsa? ¿O cuántos equipos consideran para sacar esta bolsa? Ok, tenemos planteado, van a ser 5 grupos, cada grupo va a contar con 24 equipos. Contamos con un total aproximado de 120 equipos los que van a participar en este torneo. ¿Ya tienen algunos ya inscritos? Ya tenemos algunos inscritos. ¿Cuántos? Tenemos 30 inscritos. Si quieres le pasamos el micrófono a Rolita Luján, fundadora del presidente de la operación, para que nos platique del torneo de fútbol. Bueno, sí, este es el primer evento que queremos lanzar. Es el con el que nos queremos dar a conocer. Sabemos que los 100 mil pesos son muy llamativos para la mayoría de la gente. Queremos hacer la convocatoria, no nada más a equipos ni a ligas que ya están hechos. También los vamos a invitar, también queremos que se inscriban, pero también queremos que entre familia, entre amigos, hagan su equipo y se unan a esto para empezar a fomentar el deporte y empezarle a ver el atractivo al deporte también económicamente. ¿En caso de que no se completara la meta, que ojalá y sea así fuera, la bolsa se asegura? Sigue igual, sigue igual. ¿Sería de patrocinadores? Sí. Me han comentado que querían unir escuelas y todo tipo de cuestiones. La mayoría de los bachilleratos, de los bachilleros, los mayores de los mayores se usan en 16 años, muy poco llegan a 17. ¿Por qué esa limitante que no van a poder meterse habiendo tantos grupos a lo mejor que quieran jugar? Bueno, ese es el primer evento, el primer evento que vamos a lanzar. El segundo evento va a ser de niños. Así vamos a ir por categorías, luego de adolescentes. Vamos a meter mucho... Sóccer es un deporte que todo mundo practica, todo mundo sabe de Sóccer. Entonces queremos empezar primero la categoría abierta de a partir de 17 años, luego vamos a seguir con las escuelas, los niños y luego con los adolescentes. ¿La duración del torneo? Estamos todavía en pláticas de eso porque no sabemos todavía lo de las canchas. Entonces estamos pensando que va a durar de 3 a 4 meses más o menos. Jesús Rodríguez. La premiación es exclusivamente para el primer lugar, 100 mil pesos. ¿Segundo y tercero qué llevan? Estamos pensando si se inscriben todos los equipos va a haber un segundo lugar de 50 mil pesos y un tercer lugar de 25 mil pesos. Esto más medallas, trofeos y el uniforme para el equipo ganador. ¿Equipos de otros lados? Pues por esa bolsa a lo mejor si vienen, ¿no? Sí, la idea también es el próximo año hacerlo un poco más grande. El próximo año queremos hacer la de un millón de pesos, pero hacer la convocatoria a nivel nacional para impulsar el deporte y impulsar también el turismo. Y con respecto a la inscripción, ¿cómo han respondido a los equipos? Porque en una liga aquí comúnmente pagan de inscripción 1,200 en la Veteranos o algo así. Acá si no me equivoco, 4 mil y cachito, ¿no? Sí, son 390 por jugador. Se les va a cobrar nada más a los 11 jugadores. Ya si ellos tienen banca, a ellos no se les va a cobrar. Y van a... Sí, se va a cubrir el arbitraje. O sea, todo lo del... Ya es el costo total. ¿Algo más que quieran comentar del presidio acerca del torneo? ¿Algo más que quedan pendientes en la convocatoria? ¿Quieren darla a conocer? Adelante. Sí, le voy a ceder la palabra a Zahir, que es de Atletismo. A ver, ¿tú hagas este? ¿De lunes a viernes serían los partidos? No, serían... Nada más que Alex está un poquito nervioso. Serían este de lunes a domingo. Este, todos los días va a haber eventos. ¿Horarios? Partidos, en diferentes horarios, en la mañana, en la tarde, hasta en la noche. Pero es categoría abierta, ¿verdad? Es categoría abierta. ¿Varonil es la primera? Varonil. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si no se captan los recursos que se tienen contemplados dar en premio? ¿Aquí están dependiendo, según mi entendimiento, nada más de las instituciones? ¿Tienen algún patrocinio? ¿Algún patrocinio? Estamos en pláticas todavía. Estamos en pláticas todavía con patrocinadores. Yo en lo personal tengo mucha experiencia y muchos conocidos patrocinadores, empresas grandes. Entonces, estamos en pláticas con ellos para ver si nos van a apoyar o si nos apoyan al siguiente evento. Si no, de todas maneras, la bolsa ya está garantizada, la de 100 mil pesos. La de segundo y la de tercer lugar, todavía estamos en veremos. Ajá, así es. Seguimos en el micrófono al profesor Sajir Ramírez Rodríguez, coordinador de la edad de atletismo. Buenas tardes, primero que nada, les quiero dar las gracias por haber asistido a este evento. A mí me toca platicarles mi experiencia que he tenido como deportista en atletismo, ya que quiero que se dé la oportunidad de tener más competencias en ese deporte, más apoyo. Porque una experiencia que he tenido ya siendo atleta es de que no se nos da ese suficiente apoyo. Nos faltan más competencias aquí en esta ciudad y es de gran importancia para poder mejorar uno como atleta sus tiempos. Entonces, algo que me agrada mucho de esta organización, que es su organización, es que inculca mucho los valores, el respeto y un juego limpio. Y sería todo por mi parte. ¿Cuál sería tu intervención aquí? O sea, básicamente organizarían torneos para que participaran, eventos de atletismo. Sí, queremos meter más competencias en sí en general, todo el atletismo en carreras, pista de campo y todo. ¿Para qué? Porque ese es un deporte que no está muy apoyado ahorita y hay demasiado talento aquí en Ciudad Juárez. Y más que nada hay que poner importancia en eso, no dejarlo seguir. ¿Tú sigues siendo atleta, sigues convirtiendo por la UACJ? Me retiré el año pasado, pero duré ahí, desde que entré en la universidad, estuve ahí compitiendo en la universidad. Jesús Manuel, ¿nos puedes platicar sobre los otros proyectos que tiene el proyecto social UNIDE para que los medios de comunicación estén enterados? Sí, claro que sí. Miren, el grupo UNIDE es un grupo que también va a ser tan amplio que va a abarcar lo social. Vamos a tener visorías y vamos a estar vigilando a los mejores talentos de los diferentes torneos. Tenemos torneos ya pensados como marchas, tenemos proyectos como competencias de soft, de béisbol. Ya tenemos también pensados como torneos de golf y los diferentes torneos de baile que vamos a tener aquí en Ciudad Juárez. Pero a la vez, una de las cosas más importantes que va a tener esta organización es que va a apoyar al talento. Pues hemos visto que vemos muchos en los cruceros grupos de danzas pidiendo dinero, vemos muchos en los cruceros grupos de forras pidiendo dinero. Entonces ahora existe una organización que va a apoyar al talento de Ciudad Juárez y que nos van a dar una beca para que puedan asistir a sus competencias fuera de Ciudad Juárez. Esto es una organización que más que nada quiere apoyar al talento en Ciudad Juárez. Queremos rescatar los espacios culturales, los espacios deportistas y rescatar lo que es la esencia de Juárez, no el deporte. Creo que en Ciudad Juárez nos gusta el deporte. Hemos tenido primera división, hemos tenido primera división en fútbol, tenemos básquetbol, hemos tenido eventos aquí como Panamericanos. Entonces queremos traer los diferentes torneos a Ciudad Juárez para que el turismo crezca y poder impulsar a nuestros deportistas aquí locales. Gracias, Jesús Manuel. Llorita, Luján, algo más siquiera. Perdón, Jesús. A ver, el proyecto es muy ambicioso, sacando cuentas ahorita, veo que 120 por 4.200 pesos es la cantidad de 500.400 pesos, algo así. O sea, ya está cubierta esa parte. Sí, es un proyecto ambicioso, pero sí siento que para nosotros como medios hay datos que siguen en el aire, pues, como para poder armar una buena nota. Me refiero, no hay campos, así que nos pueden decir, estos campos van a hacer, porque hablan de que un juego inaugural sería en el 20 de noviembre, pero no han hablado con el municipio. ¿Qué pasó? O el juego final en la base J en el Benito Juárez, si ya se habló con el rector. Sí, tenemos un acercamiento por ahí con la dirección del deporte. No nos han contestado, si estuvimos tocando la puerta. También hablamos con el doctor Juárez de la UACJ. Ellos nos dieron todo el apoyo, nos dieron la posibilidad de prestarnos los campos para desahogar algunos de los juegos. Pero sí, el 20 de noviembre todavía no está confirmado porque no nos han contestado. Por parte de nosotros no ha sido una limitante de que no queramos estar con la dirección del deporte o que queramos hacerlo en el 20 de noviembre. O sea, sí hemos estado ahí al pendiente y vamos a estar ahí al pendiente. Yo sé que después a lo mejor de la rueda de prensa a lo mejor nos van a voltear a ver un poquito, a lo mejor nos vieron de un principio como una organización seria, como una organización que va con todo para el deporte. Entonces todavía no tenemos esos espacios. Estamos en pláticas con muchos campos. Todavía muchos nos prestaron su espacio, pero son campos de tierra. Entonces nosotros lo que queremos hacer es en campos de pasto por el nivel del evento. ¿Les hace muy aventurado ofrecer una rueda de prensa cuando no tienen todavía pues las confirmaciones concretadas? No es aventurado porque ya tenemos las bases. Los campos, tenemos permisos ya de campos, pero son campos de tierra. Entonces podemos desahogar los eventos ahí en caso de que el municipio no nos responda o en caso de que el Benito Juárez no nos los puedan presentar. Creo que la misma inquietud generalizada que estoy viendo a los compañeros es que están ofreciendo un proyecto, pero ya, ¿qué sucedería con aquellos potenciales suscriptores, aquellos equipos que se inscriban? ¿Cómo les están garantizando ustedes en qué campos van a jugar si todas no cuentan con ellos? ¿Esa es mi inquietud, mi previsión, mi equipos? ¿Están pagando una cantidad? ¿Cómo les garantizan ustedes? Sí, no, sí tenemos garantizados campos. O sea, sí tenemos pláticas con campos de tierra donde ya nos aseguraron que nos los prestan. Eso ya lo tenemos asegurado. Lo que nosotros queremos buscar son los campos de pasto. O sea, nosotros ya tenemos seguro para desahogar los torneos, los equipos, ya, ya los tenemos listos. ¿Cuáles son los hípicos o cuáles serían? ¿Perdón? ¿De qué campos serían los que ya tienen asegurados para...? Está acá atrás de la iglesia de San Lorenzo. Los hípicos, ¿no? Sí, así es. Son nueve campos, creo que están seguidos, nueve u ocho campos más o menos. Y también sería importante resaltar que también se están viendo los campos para ver de qué lado hay más demanda, porque a lo mejor hay gente que vive un poco más retirada por Zaragoza y por eso también se va a ver la demanda para ver qué campos están más cercanos a su zona. Carlos Flores. En el proyecto que tiene, se está hablando de campos de tren, en su proyecto no se contempla ir mejorando eso, que Juárez ya no cuente con instalaciones de esos campos de tierra, que ya el deporte vaya a donde pueda practicar fútbol, béisbol, lo que sea, en un campo que dé las condiciones para practicarlo bien, campos en pastados, no tienen eso en su proyecto y luego, en cuanto se habló ahorita, de que ya habíamos tenido aquí, primera edición, ¿no trae usted nada de proyecto de acercarse para un proyecto, profesionalizar el deporte más aquí? Por ejemplo, un básquetbol de una liga nacional, fútbol de primera o atletismo de grandes dimensiones, ¿algo así no está dentro del proyecto? Sí, todo eso está dentro del proyecto, de hecho aquí en el campo deportivo, el Marluc nos está dando el permiso de hacer una cancha de fútbol acá atrás con pasto, es un proyecto bastante ambicioso porque ahí está el espacio, está el espacio, pero pues también la inversión es grande, entonces pues vamos paso a paso con la organización. Aquí básicamente el recurso, nuevamente insisto, sería de patrocinadores, independientemente ya de las instituciones del fútbol, porque mencionan que apoyar y traer otro tipo de torneo también genera un gasto, entonces, ¿hay alguna institución o hay gobierno estatal, federal o alguien que los esté apoyando económicamente o algo? No, 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 esta va a ser una empresa privada, por eso se van a cobrar inscripciones, de ahí se va a agarrar la bolsa, de ahí se va a mantener la empresa y vamos a tener mucho apoyo de aquí del campo deportivo, Marluc, es lo importante y aparte se va a tener, las empresas a mí lo que me platican cuando yo les pedí los patrocinios es que primero nos diéramos a conocer, porque no les podemos ofrecer de que, oye, mira, voy a hacer esto, mira, va a estar muy padre, no, tengo que ofrecerles algo concreto para que ellos nos puedan patrocinar. ¿Pregunta? ¿Algo más que quieran comentar el presidio para iniciar la conferencia de prensa? ¿Algo que quedó pendiente? Agradecer al Deportivo Marluc por las tardaciones, al Ingeniero Erick Martínez. ¿Qué tal? Primero que todo, muy buenas tardes a todos por venir, este, mi nombre es Erick Martínez, soy el encargado de aquí de Relaciones Públicas del Deportivo y nosotros, el Deportivo Campo de Marluc, este, está invitando a todos los deportistas a que se unan en este gran proyecto. Nosotros seremos la sede y el patrocinador oficial de lo que es este proyecto que se ve ambicioso, lo que es la UNIRE. Una invitación cordial a todos los deportistas. ¿Nace como idea de Marluc este proyecto? ¿Es una idea de Marluc? No, es una idea aparte. De Marluc solamente es el, la sede, es una fusión, de Marluc solo es el patrocinador oficial y la sede de este evento. Gracias por todo, gracias por todo el medio de comunicación, por su presencia y invitados